En nuestra tierra tan linda, pronto va a salir el sol, pronto va a salir el sol, en nuestra tierra tan linda. En nuestra tierra tan linda, pronto va a soplar el viento, pronto va a soplar el viento, en nuestra tierra tan linda. En nuestra tierra tan linda, pronto va a caer la lluvia, pronto va a caer la lluvia, En nuestra tierra tan linda, pronto brillará una estrella, pronto brillará una estrella. En nuestra tierra tan linda.